Bueno, más allá si el arma se encontraba operativa o no, es un hecho grave, ¿sí? Un menor portando un arma de fuego. Vamos a ver qué opina, qué análisis hace el Ministerio de Educación y cómo lo están trabajando, ¿sí? Cómo lo están abordando. Silvina Sena. Silvina Sena. Chicos, estamos justamente para eso acá en la Secretaría de Educación con Verónica Torres, ella es la directora de Asistencia Técnica de Educación, y justamente nos comentaba recién que viene directamente desde el ESEA, donde estuviste haciendo, buen día, Vero, estuviste haciendo trabajos de contención para los alumnos. Buen día. Sí, ayer el equipo de orientación escolar junto con el equipo de fortalecimiento, supervisión, la verdad todos los equipos ministeriales hemos estado trabajando fuertemente en la escuela, en el ESEA, porque obviamente este hecho nos preocupa, nos conmocionó a nosotros y más hacia el interior de la escuela, entonces para poder acompañar. Ayer se reunió la Comisión Escolar de Convivencia, que es la comisión la que reflexiona ante esta situación y pueda generar estrategias para que esto no vuelva a ocurrir en la escuela, y lo que se vio en primer lugar es generar estos espacios para que los estudiantes puedan decir cómo han vivenciado lo que ha ocurrido en esta semana. ¿Y qué expresan, Vero? ¿Qué dicen? ¿Están asustados? ¿No lo veían venir? No, obviamente no lo veían venir. Lo que se trabajó mucho es, bueno, cómo sentirse cuidado dentro de la escuela, cuáles son las situaciones de riesgo que ellos vivencian, y poder poner en palabra, empezar a poner en palabra lo vivido, y poder generar ese espacio de contención también entre ellos frente a lo sucedido. Y así también mañana están convocadas las familias para poder también escucharlas y poder contar las medidas que se han ido tomando, que, bueno, un poco ya han relatado en el programa, las medidas que se han ido tomando en función de este suceso. Es lo que dijo el ministro, entre este suceso vamos a ser implacables, con la expulsión inmediata, garantizando, obviamente, la trayectoria escolar del estudiante en otras instituciones, pero, o sea, una cosa es la denuncia policial que esto está en su marcha, y otro es el camino que nosotros como educación tenemos que garantizar, tanto hacia el interior de la escuela para garantizar el cuidado de los adolescentes, y garantizando también la trayectoria escolar de los adolescentes. Verónica. Te consulto sobre eso, sobre las familias, porque vos recién decías esto, el comunicado del ministerio es, se va a expulsar a aquel alumno que presente un hecho similar como el de ayer, pero ¿qué pasa con los padres también? Porque suelen ser armas justamente de los padres o de la familia. Con las familias también se realizó, o sea, hay dos denuncias, una que tiene que ver con la aportación del arma del niño, del adolescente, perdón, en este caso, que llevó a la escuela, y la otra es porque tengo entendido que la arma no estaba registrada. Entonces, eso es, y que estaba en la posesión del padre. Entonces, ahí también como adulto responsable de, también hay dos denuncias, que eso ya la justicia hará su trabajo. Sí. Renzo y Lourdes, te escuchan el piso. Sí. Verónica, hablabas de esto, ¿no?, de lo que desata esto. A partir de estas declaraciones que van a tomar mañana, o charlar, ¿no?, con los padres, qué es lo que está desatando esta ola de violencia, que no la habíamos visto nunca o hace mucho tiempo, de que distintos focos se van encendiendo acerca de esta aportación de arma a los colegios, que por lo menos este fin de semana y este comienzo de semana sucedió esto, estos focos donde preocupa a la sociedad. ¿Qué crees vos que es lo que va desatando esta violencia? Sí, hay algo que nosotros siempre decimos, la escuela es una caja de resonancia de todas las problemáticas que suceden a nivel social. Entonces, también creo que en este trabajo es importante reflexionar junto con la familia, con la comunidad, con la escuela, qué es lo que está pasando. Porque, es lo que te digo, la escuela es una caja de resonancia. La situación que vivimos en el interior de la escuela es mucho la que también vivimos diariamente en los barrios, en las calles, y poder empezar a poner en cuestionamiento el uso del arma, las situaciones de violencia que se han naturalizado día a día. Nosotros, uno camina por la calle y tiene naturalizado algunas expresiones. Entonces, qué importante, nosotros en la escuela trabajamos el desnaturalizar esas expresiones, el poder generar espacios de diálogo. Justamente este año también se promulgó la ley de educación emocional, que si bien nosotros como ministerio venimos trabajando anteriormente, pero nos pone en el plano justamente lo necesario que hoy generar estos espacios de diálogo, de que los estudiantes puedan expresar sus emociones, puedan decir qué es lo que les está pasando, puedan poner en palabra a aquellos que les duele y poder generar otras formas de vinculación donde no sea la violencia en primer lugar. Verónica, decías recién que los chicos son una expresión de la sociedad, ¿no? Y eso repercute en las aulas. El ministro ayer declaró que se iban a expulsar a estos alumnos. ¿No estaría la escuela, te pregunto a ustedes, y cómo lo trataría? ¿No estaría la escuela expulsando los problemas? Además, ¿cómo se lo trabaja? Porque si la solución va a ser expulsar a cada chico violento, ¿a dónde van esos chicos y cómo va a ser el futuro después de ellos y de la sociedad? No, en este caso, como educación garantizamos la trayectoria escolar. Entonces, esa expulsión viene acompañada con la inscripción en otra escuela donde los equipos de orientación escolar acompañamos la trayectoria escolar de ese niño, de ese adolescente, donde buscamos garantizar la inclusión dentro de la escuela siguiente. ¿Qué es lo que pasa en este caso? Frente al suceso, es muy difícil volver a reparar un espacio de vínculo de confianza frente a este suceso. Por eso, dentro de la escuela, cada escuela tiene su acuerdo escolar de convivencia, donde hay diferentes tipos de sanciones. Justamente hay situaciones de violencia que se pueden dialogar y reparar con los estudiantes que tengan una finalidad en la sanción educativa. Pero ante la gravedad de este asunto, ya es muy difícil volver a reparar esos vínculos de confianza en la escuela. Por eso, también para garantizar el derecho de... Claro, Verónica, del otro lado pasa eso. Lourdes dice dónde va, pero yo te digo, yo como papá de un alumno que va a esa escuela, tampoco quisiera que ese chico también vuelva, porque tampoco, como vos decís, no me garantiza que no vuelva a hacer una acción o crea la desconfianza. Estamos haciendo acá un análisis, porque son temas realmente que preocupan. Pero yo lo pienso más allá de un caso puntual, lo pienso más allá y digo como sociedad. Estamos viviendo hechos de violencia extremos, quizás producto también de lo que se está viviendo, de contextos económicos, quizás papás sin trabajo, escuelas que no cumplen también, porque es una realidad, no todas las escuelas tienen todas las condiciones. Entonces, los chicos en su casa, no sé, tenemos casi un 50% de niños pobres en Argentina, y dicen, y esto es una realidad, hay chicos que no acceden a la comida, van a la escuela, no tienen clases por algo, y bueno, eso lleva a más violencia, ¿no? Entonces digo, ¿qué hacemos? ¿Los expulsamos o empezamos a preparar escuelas que reciban chicos violentos? Digo, me imagino que ustedes tienen un gran desafío como Ministerio de Educación. Sí, nosotros tenemos un gran desafío porque, como vos dijiste, estamos ante una sociedad donde se van naturalizando algunas situaciones y nosotros lo ponemos en cuestionamiento en nuestras aulas. Pero sin embargo, en relación a esto, nosotros analizamos las situaciones, no el violento va a ser expulsado inmediatamente, sino que se va analizando la situación, la intencionalidad de la situación, del hecho. Este, lo que pasó en el ECEA sí es un punto de inflexión, eso sí lo tenemos muy claro, porque nosotros tenemos que garantizar tanto el cuidado y que los estudiantes del establecimiento puedan seguir en un clima de seguridad, pero también garantizamos la trayectoria escolar del estudiante, o sea, garantizándole en otra escuela, garantizando que los equipos puedan hacer seguimiento. Y en relación a esto que decías, bueno, ¿cómo vamos trabajando en las situaciones de violencia a nivel general? Justamente, nosotros tenemos un trabajo fuerte con docentes, estudiantes y familias donde ponemos en cuestionamiento los vínculos donde prima la violencia para que pueda empezar a circular otra forma de relacionarse en la escuela. Trabajamos fuertemente, por ejemplo, con centros de estudiantes para que los centros de estudiantes sean promotores de propuestas estudiantiles, junto con el protagonismo del alumnado, que prevenga la violencia y promocione otro tipo de vínculos. Así también estamos capacitando permanentemente a los docentes, porque nosotros tenemos la claridad de que lo que hace tres años sucedía en la escuela hoy cambió rotundamente, cambió también a partir de la pandemia, los efectos de la pandemia que estamos viviendo. Entonces hay problemáticas que empiezan a surgir con otras características. Entonces también como Ministerio de Educación y a los docentes estamos formando y actualizando permanentemente para poder comprender cómo intervenir en la escuela y que estas situaciones no se vuelvan a repetir. Y el rol de la familia es fundamental como primera institución en Cabacheco. Silvina, tenés otras preguntas ahí. Sí, siguiendo esta hipótesis de que tal vez el alumno llevó un arma como para fanfarronear, como lo decía ayer el ministro, ¿qué papel juegan, jugamos los medios, difundiendo, por ejemplo, algunos mensajes en ese sentido, o los videojuegos? ¿A qué están expuestos los chicos? ¿A qué discursos están expuestos? En relación a eso, los medios de comunicación, las redes sociales, hoy también generan mucho situaciones de violencia hacia el interior. Como los videojuegos, nosotros tenemos un videojuego donde es una de las principales formas que tienen los groomers para acercárselos a estudiantes, a los niños, niñas y adolescentes. Entonces, poder generar pautas de cuidado en relación a las redes sociales, al uso de las diferentes plataformas. Esto, primero, como adultos, porque a veces los adultos dejamos a libre uso a los niños, niñas y adolescentes porque muchas veces no los conocemos. Y después, entonces, hay un tema que empezar a trabajar el uso responsable de las redes sociales. Y por el otro lado, también poder comprometernos como adultos a qué es lo que publicamos y compartimos. Porque, ¿qué es lo que nos pasa en muchas escuelas? Hay datos de menores que de repente son difundidos en las redes sociales. Y nosotros tenemos que velar por el cuidado de esos niños, niñas y adolescentes. Entonces, empezar a tomar conciencia de que todo lo que se publica en las redes sociales se perpetúa en el tiempo, se comparte, se viraliza, y que eso puede tener efectos nocivos hacia nuestra niñez y adolescencia. Nosotros, como adultos, responsables, tenemos que tomar conciencia. Sí, 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 tal cual, ¿no? Perfecto. Muy bien. Bueno, muchas gracias, Verónica, por acercarte a nuestro móvil y compartir todo esto que es muy importante para nuestra sociedad. Que tengas buen jueves. Gracias, Silvina. Hasta luego. Hasta luego, chicos.